Marcada por la difícil situación económica que ha provocado la inflación, Amezmur ha celebrado hoy su vejísimo sexta Asamblea General, en la que han hecho balance del último año, encuentro en el que han participado representantes de numerosas compañías e instituciones murcianas, entre ellas la UCAM, en el que también se han abordado los obstáculos que la empresa familiar en la región ha tenido que sobrepasar. Es que venimos de una crisis del 2008 financiera que arrasó, de una pandemia que ya no le voy a decir lo que ha sucedido, y de una tercera ola, en este caso, de una espiral inflacionista, además de la guerra de Ucrania, en fin, todo lo que todos sabemos, las materias primas, etc. ¿Y qué hacemos las empresas familiares? Pues gracias a esa reinversión de beneficios que comentaba antes, gracias a ese apoyo con una ley como es la de sustancias y donaciones, la propiedad se puede seguir manteniendo. Es el objetivo marcado a corto plazo. Otro es apostar por la salud mental, ya que el 75% de las empresas no disponen de los recursos psicológicos suficientes para atender a sus trabajadores. Recientemente el Parlamento Europeo, el día 5 antes de ayer, ha emitido dos resoluciones en relación con este tema, impulsando a los gobiernos a que actúen sobre esta realidad que está perjudicando a la productividad y a las personas. Reforzar al sector en todas las áreas es primordial para que siga consolidándose a nivel regional como el modelo empresarial líder. Así lo ha afirmado el presidente regional al clausurar la Asamblea. Más del 92% del tejido productivo son empresas familiares. Casi 31.000 empresas en la región de Murcia son empresas familiares con lo que esto aporta, con el plus que esto aporta desde luego de una mayor cohesión territorial y cohesión social. Y por eso el Gobierno de la región de Murcia tiene que seguir apostando por la empresa familiar como un modelo empresarial de éxito. Y precisamente eso es también lo que pide al Gobierno central, colaborar entre administraciones para poner en marcha medidas que desahoguen a los negocios familiares.